¿Dónde venía antes? Un pasaje pacífico. Ah, estaba ahí. ¿Por qué no han vuelto ahí? Es que por motivos de esta enfermedad no nos permiten, señorita. Hemos salido. Hemos salido respetuosamente y nosotros estamos pidiendo acá, ¿cómo se llama? Acá la autoridad que nos pueda ayudar o apoyar. Pero lamentablemente, de parte de ellos no hay solución. O sea, les han dicho que se salga ahí y de ahí no hay solución. No hay solución para ellos. Si serían verduras, esos nos vamos. Nos iríamos a mercados, vender lo que sea. Lamentablemente, nosotros tenemos para turistas. En central, así cerca, donde lo que hemos trabajado, en ese pasaje necesitamos nosotros para turistas lo que trabajamos. Y ahorita no, nosotros no hemos recibido ni canasta, ni bonas, nada no hay para nosotros. Porque aquí estamos sin meses, estamos sin trabajar. ¿De dónde ya vamos? ¿De dónde ya vamos a mantenerlo? ¿De dónde ya vamos a mantener a nuestra familia? La misma cosa, nosotros queremos trabajar ya. Tenemos nuestros hijos, están estudiando. Que nosotros, ¿de dónde vamos a mantenerlo? Y nosotros con eso, y nomás nosotros no somos ni profesionales, nada tampoco, para nosotros ahí trabajar. Nosotros siempre hemos trabajado. Y queremos trabajar donde sea que nos ubiquen. Ahí trabajaremos, señorita. Eso ya lo seguimos. ¿Algo que decir, señorita? Ahí lo dijeron todos. ¿Cuántos ya no hice? 16. 16. 16. 16. 16. 17. 16. Gracias.